¡Set! ¡Go! ¡Aquí, Luis! ¡Atrás! ¡Atrás, Luis! ¡Atrás! ¡Para para allá! ¡Dale! ¡Dale, Luis! ¡Dale, Luis! ¡Dale! ¡Tú puedes, Luis! ¡Alcánzalo! ¡Yay! ¡Dale, Ángel! ¡Dale! ¡No! ¡Ven! ¡Ven! ¡Yay! ¡Ganó Luis! ¡Vente! ¡Ven! ¡Ahora para acá! ¡A, dos, tres! ¡Corre, mi amor! ¡Corre! ¡Corre, Luis! ¡Corre! ¡Gánale, José! ¡Corre, Luis! ¡Corre! ¡Corre, Luis! ¡Corre! ¡Arriba, Luis! ¡Arriba! ¡Arriba, Luis! ¡Arriba, Luis! ¡Arriba, Luis! ¡Arriba, Luis! ¡Corre, Luis! ¡Corre, Luis! ¡Pontelo! ¡Dale, Luis! ¡Dale! 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 ¡Ya para atrás! ¡Para atrás, Luis! ¡Ahora para allá! ¡Pausa, José! ¡Dale para allá! ¡Agárrale, José! ¡Tú puedes! ¡Agárralo de aquí! ¡Dale, Luis! ¡Dale! ¡No! ¡Pero agárralo tú! ¡Tienes que agárralo tú! ¡Dale! 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 ¡Gánale! ¡Dale! ¡Gánale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gánale! ¡Dale! ¡Gánale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gánale! ¡Dale! ¡ regresar ya le vas a ganar vale vale todo ese tiene que venir tienes que regresar no todavía tienes que volver dale luis dale luis dale luis dale dale luis dale luis dale corre luis gana luis gana listo luis regreso de regreso vamos a tomar jose gana luis gana luis que fue que pasó quien te ganó quien te ganó si